hola qué tal gente espero se encuentren todos muy bien m aquí nuevamente con la entrega anual del tour por el rincón maldito ha pasado un poco más de un año desde el último recorrido y como pueden ver hay algunos cambios interesantes y nuevas adiciones a mi colección que me encantaría compartir con ustedes como siempre vamos a hacer un recorrido general por mi guarida y en el camino les voy a mostrar algunas de las nuevas adiciones que más me gustaría destacar como algunas figuritas álbumes videojuegos y otras cosillas que creo que van a ser de vuestro interés en fin con eso dicho espero disfruten el recorrido y démosle con el tour bueno quizá uno de los cambios más significativos con respecto al tour que hice el año pasado es la adición de nuevos muebles y el hecho de que ahora el rincón maldito es una habitación completamente sellada como pueden ver con una puerta que el año pasado no estaba ahí y un nuevo tabique que me ha permitido también optimizar espacios y extender aún más la colección vamos a comenzar el recorrido en el sector donde tengo parte de mi colección de videojuegos aquí podemos ver los juegos de playstation mi colección de juegos de nintendo 64 una de mis consolas favoritas de la vida más abajo tenemos mi colección de playstation 2 también una de mis consolas favoritas que la verdad en este último año he jugado muy poco pero no tampoco como playstation 3 a pesar de que en este sistema hay una gran cantidad de títulos que me encantaría rejugar mi consola lleva un par de años sin funcionar y no me he dado el tiempo para buscar a alguien que la repare aquí estamos viendo una figura sellada de cadillacs y dinosaurios tengo al fighting jungle jack tenrec esta colección es de taiko y hasta donde se proviene del año 1993 nunca me imaginé que iba a llegar a tener una figura sellada de esta genial franquicia y cuando me la tope casualmente en una feria friki no la pensé dos veces acá vemos otra figura sellada esta vez de mortal kombat 10 se trata de kotal khan y este fue un regalo de mi vecino y amigo de toda la vida el juaco quien tuvo el bonito gesto de obsequiarme esta figura en mi cumpleaños saludos para ti juago más abajo podemos ver una figura del osito willy que me encanta las cuatro tortugas de pepsi y mi colección de nes y sega genesis en el nivel inferior están mis juegos de super nintendo y un poco más abajo los de super famicom la verdad en este último año lo que menos ha llegado a mi colección son videojuegos pero si existen algunos que me gustaría destacar comenzando por el genial crisis beat un juego desarrollado por soft machine y distribuido por bandai en 1998 el juego es un beat em up donde la acción transcurre en un crucero que es abordado por una facción terrorista a las cuales tenemos que repartirles combos en su tiempo era un juego que me encantaba y fue una grata sorpresa cuando por ahí me lo pillé original este juego fue lanzado en japón y en europa y creo que en el año 2012 o 13 tuvo un relanzamiento en la consola virtual de playstation se trata de un excelente beat em up de uno o dos jugadores y una de las cosas que más me gustan de este juego es este personaje que con una actitud super badass pelea con las manos en los bolsillos un excelente juego puedo decir también que soy el feliz poseedor de una copia del gran eternal darkness lanzado en el año 2002 para nintendo gamecube es un survival horror con mecánicas muy particulares y que lamentablemente nunca ha sido porteado a otro sistema lo que lo convierte en uno de los juegos más cotizados para quienes coleccionan en esta consola esta joya fue un regalo de mi gran amigo cesarito del canal críticas qls y me lo regaló cuando fui a su casa a grabar su colección un vídeo que se encuentra disponible en el canal por si no lo han visto una gran colección tiene mi compa y pese a que mucha gente especula que me lo robe la verdad mi amigo me lo regaló sin ninguna presión y al final de cuentas no es que le haya hecho daño porque el muy bastardo tenía dos copias en fin un gran saludo para el peladito bueno y de la darkness ahora este es uno de los juegos que podría llevarme de su venir en sega genesis ahora tengo to jam and er panic on funcotron un plataformero bastante decente protagonizado por este par de alienígenas bastante radicales que en su tiempo gozaban de cierta popularidad en el mundo de sega también se incorpora a mi colección el legendario bugerman el superhéroe más asqueroso este fue un regalo de mi gran amigo el bichito jideo kojima saludos para ti guachón y después de hacerme de estos dos juegazos me dieron muchas ganas de continuar con la colección de sega genesis principalmente porque hay muchos exclusivos que hay que tener y además su hermoso formato de cajas hacen a estos juegos muy coleccionables así que yo creo que en lo que resta del año me voy a enfocar en seguir ampliando mi colección de este gran sistema directamente bajo la colección de mis juegos de super famicom podemos ver este hermoso set de figuras de monster in my pocket una genial franquicia lanzada por matchbox en 1990 y que consta de minifiguritas basadas en los monstruos más icónicos del mundo del cine la literatura el cómic y la mitología en general en su tiempo monster in my pocket fue una franquicia muy popular que abarcó desde figuras pasando por videojuegos y hasta una serie animada acá en chile también tuvimos un álbum basado en la franquicia y básicamente me encantan porque son figuras con mucho detalle se nota que les pusieron mucho cariño son de colores muy vívidos y llamativos este set trae un total de 24 hermosas minifiguritas recuerdo que este set lo pillé en venta por casualidad y cuando me di cuenta que el vendedor tenía dos unidades le avisé al tiro a mi compadre alvarito del canal del crimen quien también es fan de monster in my pocket y tampoco la pensó dos veces y lo compró de inmediato un gran saludo para mi compadre alvarito que también es mi compañero de podcast fuimos buenos un podcast que en este preciso momento se encuentra en stand by pero vamos a volver más pronto de lo que piensan así que si no nos han escuchado en la descripción también les dejo el link aprovechando que estamos hablando de alvarito les voy a mostrar un regalo que mi compa me hizo solamente hace un par de días atrás se trata de este hermoso set de tres masos de cartas distribuidos por chrome y una compañía argentina que reúne estas tres icónicas franquicias noventeras bajo el denominador de lo asqueroso lo repulsivo lo que era tan popular en ese tiempo y se trata de monsters in my pocket nuevamente basuritas y además madbol aunque dudo que la compañía tenga las licencias oficiales de estas franquicias se agradece mucho que en un solo set hayan reunido estas tres colecciones que no podrían ser más compatibles son cartas muy bonitas y llamativas con geniales ilustraciones de estos personajes y lo que más me llama la atención es que cromi se tomó la libertad de hacer naipes de un montón de otras franquicias podemos ver otros juegos de naipes que ofrece esta colección basados en personajes de cómics como batman superman otras franquicias como los simpson rambo robocop incluso los magníficos una serie que todavía veo porque acá en chile aún se transmite por televisión abierta acá podemos ver este hermoso white tiger sword de época de bandai que fue un regalo de mi gran amigo duster a quien le mando un cariñoso saludo por ahí atrás vemos el genial goliath lanzado recientemente por neka más abajo algunos de mis vhs y en la parte inferior está la genial caja del goliath y en la parte izquierda este super famicom en excelente estado que fue una compra que le hice a mis amigos serenenses de juega barato a quienes también les mando un gran saludo en este rincón tengo apiladas varias revistas y álbumes random donde en la parte superior se puede ver mi última adquisición el escaso y codiciado álbum del funable mundo de cesarito una exquisita pieza que reúne las extremadamente funables aventuras del peladito más querido de youtube en sus láminas podemos ver algunos de los momentos más memorables del cabeza de megaman e incluso también como debe ser incluye láminas holográficas este ejemplar es aún más raro porque corresponde a una primera edición donde incluso mi compadre duster fue partícipe de su elaboración una de las cosas que más llama mi atención son los premios al álbum completo donde podíamos participar por una funable cita con cesarito en un topless además de otros singulares premios un álbum que al final cumple con su premisa bastante funable pero bueno bueno y ya que estamos viendo álbumes una de las adiciones más significativas a mi colección son este set de álbumes de dragon ball z del 1 al 6 todos de saló los cuales los compré por lote a un precio bastante razonable a mi amigo de toda la vida el legendario tripa quien también tiene todo el álbumes de época de saint sella pero no lo ha querido soltar el hueón al menos no a un precio accesible y lo que más me gusta es que al menos los primeros cuatro álbumes están casi completos y en un excelente estado así que muy contento de que estos icónicos álbumes ahora formen parte de mi colección y si están interesados en revisar con mayor profundidad mi colección de álbumes bueno he hecho un par de directos donde los reviso página por página en vivo así que si no los han visto aún están más que invitados en este último año también he adquirido una gran cantidad de revistas club nintendo yo diría que tengo alrededor de 200 ejemplares de procedencia tanto chilena como mexicana y esta colección se compone principalmente de los números que yo ya tenía previamente más las donaciones de mi querido suscriptor la pieza del ken y además un regalo también de mi compadre alvarito del canal del crimen quien para mi cumpleaños me regaló todos los números que tenía repetidos por lo que puedo decir que tengo varios números icónicos estamos hablando de los primeros 50 podemos ver unas hermosas portadas de esa maravillosa época donde estaba apareciendo el nintendo 64 y en cada publicación prácticamente se hablaba de juegos que hoy por hoy son considerados ya como clásicos aprovecho de recordarles que en el canal también se hacen revisiones de revista club nintendo en vivo una de las secciones más populares de este último año así que si quieren recordar los maravillosos tiempos de esta publicación también los dejo invitados continuando con el recorrido podemos ver parte de mi colección de bhs y por ahí un bonito regalo que se trata de la banda sonora en cassette del gran programa hugo conducido por ivet vergara que fue un regalo de mi gran amigo y compadre del canal ojeando como ñoño un gran saludo para ti guachón y es bacán porque aquí sale la canción del intro rapeada por willy sabor a la derecha podemos ver gran parte de lo que es mi colección de bhs y si hay alguna adquisición reciente que destacó en esta colección es esta colección de episodios de walking with dinosaurs paseando con dinosaurios una serie producida por bbc y lanzada en 1999 que en su tiempo me voló la cabeza porque empleaba una animación cgi notable y cada capítulo era como si fuese un documental real del reino animal por lo que yo como un gran fan de los dinosaurios le tengo un gran cariño a esta serie y tuve la suerte de encontrar la gran mayoría de los episodios sellados creo que me faltan dos bhs es para tener la colección completa así que también podríamos decir que es una de las adiciones que me han dejado más contento en el último tiempo ah y por si no han visto la serie se las mega recomiendo acá está mi querido televisor crt samsung tantus de 21 pulgadas donde como ya saben tengo instaladas las consolas que más juego en este momento que son super nintendo sega genesis 64 playstation y la xbox clásica es una experiencia genial sentarse a jugar estas consolas como debe ser placeres que sólo los enfermos podemos entender al otro extremo podemos ver mi colección de libros relacionados con el mundo de los videojuegos y el cómic por acá está mi colección de dvds y volviendo al tema de los libros yo creo que la adquisición más importante en este último año es esta hermosa enciclopedia del arte de street fighter esta genial enciclopedia nos muestra en más de 300 páginas la historia de esta tremenda franquicia abordada desde una perspectiva artística y conceptual está llena de preciada información y datos curiosos sobre esta magna franquicia y contiene un montón de ilustraciones y arte conceptual de este gigante de los juegos de lucha es muy interesante darle una ojeada de vez en cuando siempre se aprenden cosas nuevas es una enciclopedia que se puede adquirir fácilmente no es muy cara y la recomiendo mucho de hecho yo creo que próximamente vamos a estar revisando la en el canal en vivo pero en fin un excelente material que llega a formar parte del rincón maldito en este sector también se encuentran este suculento par de vinilos con la banda sonora de los primeros tres mortal kombat producidos por enjoy the right records son vinilos cuyo diseño es genial la caja contiene ilustraciones muy llamativas y lo genial es que aparte de la banda sonora también contienen un audio tour donde se pueden escuchar aparte de la música los sonidos más icónicos de estos juegos primeramente mi compadre frognum a quien le mando un gran saludo también me regaló para mi cumpleaños la banda sonora de mortal kombat y ultimate y posteriormente adquirí la de mortal kombat 1 y 2 entiendo que recientemente también se lanzó la de mortal kombat 4 así que hacia allá voy acá sobre la puerta más de mi colección de bhs y ya llegamos al sector donde tengo mis figuritas podemos ver acá algunas piezas de la colección del relanzamiento de las clásicas figuras de las tortugas ninja algunas figuras random por allá atrás mi colección de spawn y en la parte superior está exhibida lo que va de mi colección de moto hasta el momento llevo un total de 45 piezas de esta colección que corresponde al relanzamiento de las clásicas figuras de he-man por parte de mattel por allá por los 80 esta colección se lanza alrededor del año 2020 y todavía se encuentra en producción si bien de niño vi a harto he-man la verdad no me considero un fan de la serie pero sí de las figuras principalmente porque son muy representativas de la época quien de nuestra generación no tuvo un he-man de niño y además tienen una gran variedad de diseños y colores muy llamativos que los vuelven sumamente coleccionables ahora les muestro una de las adquisiciones más preciadas que me han llegado en este último tiempo aprovecho de saludar a jaime soto un suscriptor que desde australia me envía este magnífico regalo se trata de un dibujo original que formó parte de la serie master of the universe de los 80 no se trata de un celuloide sino que más bien de un dibujo de preproducción correspondiente al frame 204 del episodio 26 de esta serie y es uno de los ítems que más cariño le guardo porque es literalmente parte de la historia parte de una de las series más emblemáticas a nivel mundial y más emblemáticas también de nuestra infancia y por si fuera poco además me regaló este game boy en perfecto estado así que de nuevo un gran saludo para mi compa jaime soto recientemente me llegó esta hermosa figura de sub cero cortesía de mis amigos de retropandilla una genial tienda de instagram cuyo link les dejo en la descripción el drogu me hace falta una lavaguita a mi compa más allá podemos ver mi sector de trabajo donde elaboró todo el contenido que subo a internet por acá arriba algunas figuras random incluyendo el genial megazor super 7 al cual ya le hice una revisión el año pasado y a la izquierda más películas de hs más figuras random y encima esta genial colección de personajes de capo se trata de una promo que incluía moldes y material para hacer pelotitas de goma con los personajes en cada caja vienen estos polvos que había que vertirlo junto con agua al interior del molde para hacer una entretenida pelotita capo yo creo que en el corto plazo voy a seguir expandiendo mi colección de capo porque es una de las franquicias locales que más cariño le guardo y además para poder decir que soy el más capito y bueno amigos y amigas con eso concluye el recorrido del año 2023 por mi rincón maldito espero lo hayan disfrutado y por supuesto si les gusta este contenido nostálgico los invito a seguir mi canal donde constantemente hago directos revisando todo este tipo de material la verdad como ya notaron me he demorado bastante en subir material editado pero se viene un lote de nuevos vídeos así que los invito a estar atentos al canal y desde ya les agradezco que hayan visto este vídeo no olviden dejar el like comentar compartir ya que eso en verdad motiva para seguir haciendo este tipo de contenido y sin nada más que decir espero se encuentren todos muy bien y nos vemos en la próxima